Es importante para nosotros que venimos este último mes con muy buenos rendimientos, con partidos muy complicados sacados adelante, con una solidez defensiva que es meritoria y ojalá podamos seguir, queda muy poquito, hay que seguir, no va a estar definido y teniendo en cuenta los números y los rendimientos no solamente de los equipos que estamos ahí arriba sino de los demás equipos, no creo que haya nada fácil de esto, ni para nosotros ni para ninguno. Tratamos siempre de jugar a un ritmo intenso, tratar de manejar el partido, creo que lo hicimos a pesar de que Huracán jugó algo por momentos bien, pero creo que merecemos la victoria. ¿El segundo gol fue tuyo o de Valentini? Creo que estaba adentro, pero no sé, me decían que me lo habían dado a mí. Yo la toco a la pelota, pero no sé, el delaté público me dijo que estaba adentro. Obviamente que me hubiese gustado que me lo den a mí por ser el primer gol, pero yo estoy muy contento, para mí es como si lo hubiese hecho. El equipo ganó y sirvió para que estemos más tranquilos, así que para mí estuvo muy bien. Parecía que iba a ser una victoria ajustada, a lo mejor como la que estamos acostumbrados, pero la verdad que gracias a Dios pude ser holgado y estar más tranquilo, pero la verdad que lo más importante acá es que Central ganó y que estamos en la pelea.